Cuando comenzó 2020 nadie pensábamos lo que estaba por llegar, pero durante estos meses que no hemos podido darnos besos ni abrazos, hemos sabido más que nunca que lo importante somos las personas. Por eso durante estos días pido a todos los turolenses que nos cuidemos los unos a los otros. Son días de Navidad, pero tenemos que cuidarnos. Da igual una cena más, una comida menos, qué más da. Lo importante es que el año que viene podamos estar todos juntos. Y también que aprendamos a valorar todas las cosas buenas que tenemos en Navidad. La Navidad se lleva en el corazón. Y el año 2021 comenzará de una forma complicada, pero sin ninguna duda tendrá un final feliz. Por eso tenemos que mantener también la esperanza. Deseo a todos los turolenses lo mejor durante esta Navidad y durante el 2021.